Más detalles sobre esta nube y este humo complicado, tóxico, de baja toxicidad que tuvimos por la mañana. Las repercusiones, Laura Maiocchi, en el móvil. Claro que sí. Lo cierto es, Pablo, Gabriela, que a mis espaldas vemos el lugar, el sector de los containers, el lugar donde comenzó todo en horas de la mañana y rápidamente esta nube tóxica se expandió por distintas zonas de la capital federal, pero por sobre todo, puntualmente, en la zona de retiro, donde la gente tuvo que ser evacuada rápidamente, el ferrocarril Mitre, totalmente cerrado, quedó anegado también y, por supuesto, la línea de subterráneos. Recordemos también lo que decía la gente cuando salía de la terminal de micros de larga distancia. La estación de micros de larga distancia y las ferroviarias de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín fueron evacuadas poco antes de las 10 y media debido al fuerte olor que se percibía en Darsena y Andenes. Los propios pasajeros escucharon una explosión a las 9 y media sin saber que se trataba de un container en el puerto. Hasta lo que sabemos es que reventaron dos tachos con químico, nada más. ¿Dónde estabas trabajando? Terminal 5. ¿En el puerto? Sí, en el puerto. ¿La evacuación fue rápida? Sí, sí, bastante rápida. ¿Cuánta gente había trabajando? Tranquilamente, cada terminal tenía más de mil personas, mínimo. ¿Qué es lo que les informaron? ¿Cabe la posibilidad de algún tipo de intoxicación? Posiblemente. No nos sentimos aquello sobre los ojos, que tardía y ahí nos corrimos para un costado. Porque se extendía en todo el ambiente. ¿Los evacuaron rápidamente? ¿Los vimos? ¿Los evacuaron rápidamente? Ahí se tomó, de 5 minutos venían los bomberos, 10 minutos. Sí, estaba en la terminal de retiro, dentro estaba sacando pasaje y de repente, bueno, se vio todo blanco, así como una nube, o sea, como que se hizo de noche, pero una nube blanca. Y al ratito, bueno, empezaron a arder los ojos, la garganta, a picar la nariz y nos dijeron que teníamos que evacuar. Nos trajeron barbijo, esto nos dio gendarmería. Cerraron todas las ventanillas y nos dijeron que nos vayamos. ¿Quedó totalmente vacía la terminal? Todo, todo, todo. No quedó nadie, ni empleados, ni personas. Es más, le decían a los micros que no lleguen. Yo estaba bajando del micro ahí en retiro cuando se escuchó la explosión. Obviamente no podíamos pasar porque no nos dejaban, pero cortaron todo, la policía empezó a llevárselo, no sé qué era el camión o lo que estaba ahí, no nos dejaron pasar y no se podía respirar. La escuela número 25, ubicada a 5 cuadras del puerto, también fue rápidamente evacuada y los alumnos trasladados a la estación de trenes de retiro. Fueron 230 alumnos que se evacuaron. Según lo que dice la autoridad sanitaria, podría regresar perfectamente mañana a clases. Entonces, igual vamos a discutirlo eso primero con el cuerpo directivo. ¿Los chicos cómo se encuentran? ¿Tuvieron algún tipo de síntoma, de malestar? La verdad que los chicos estaban un poco comprometidos, pero gracias a los docentes, gracias a la vicedirectora de la escuela y gracias a la autoridad de TVA, que hay que destacar, desde el primer momento se les dio toda la asistencia que necesitaban y la verdad que se trasladaron 7 chicos, pero según me dice la gente del SAME, están todos bien. Bomberos, prefectura y policía perimetraron la zona portuaria. SAME atendió a los afectados. Tenemos una situación controlada aquí, estamos trabajando en varios sectores. Tengan en cuenta que estamos sin barbijo. O sea, se ha disipado la sustancia, que particularmente no sé cuál es, pero los chicos han tenido irritación ocular. ¿Qué cantidad de personas y a quién se refiere cuando habla de chicos? 150 chicos aproximadamente, que ya hemos atendido, controlado, algunos lo hemos derivado al hospital Fernández, otros al hospital de niños, pero sin ningún tipo de patología grave. Allí el trabajo en vivo, en la zona portuaria de Laura Maiocchi.